Bueno, empezamos así, un poco más relajados, pero nos vamos metiendo en un tema que es más duro y que tiene que ver con las enfermedades, los virus que van apareciendo en estos tiempos. Soportamos una pandemia de COVID-19 tremenda, bueno, que persiste, aunque no en la magnitud con la que arrancó afortunadamente. Hemos quedado sensibles, ¿viste? Hemos quedado sensibles. Ahora hablamos de viruela del mono. Bueno, la semana pasada hablábamos de hepatitis aguda. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hace que aparezcan este tipo de enfermedades? Porque, por ejemplo, en el caso de la viruela del mono estamos hablando de una zoonosis. Bueno, para profundizar sobre el tema, ya está él. Estamos con Mario Lozano. Te cuento que él es virólogo, es doctor en ciencias bioquímicas y experto en biología molecular. Así que le damos la bienvenida para sacarnos todas estas dudas, para no sacar conclusiones nosotros ni asustarnos, porque obviamente venimos y todavía seguimos en todo lo que tiene que ver con el COVID y queremos saber todo lo que pasa con la viruela del mono y con todas estas enfermedades que aparecen. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué está pasando? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver, estas enfermedades que surgen ahora son enfermedades que cada tanto vamos a notar su aparición. No es algo extraño que aparezcan, pero claro, en el marco de haber padecido dos años y medio de pandemia, una pandemia que nos cambió tanto la vida, que se interpuso en la normalidad en la que estábamos acostumbrados, tanto pero tanto, ahora cualquier otra enfermedad nos genera mucha precaución. Es importante entender que este tipo de enfermedades que son transmitidas desde los animales a los humanos y que aparecen cuando nosotros, por alguna razón, ya sea cultural, ya sea por actividades turísticas, ya sea por actividades comerciales o industriales, cambiamos el hábitat de los animales que son el reservorio natural de los virus que provocan estas enfermedades, vamos a generar condiciones para que esos virus se transmitan a nosotros. En este caso, la viruela de los monos es una enfermedad cuyo reservorio natural, a pesar de su nombre, son unos roedores. ¿Por qué se llama viruela del mono? Porque se la detectó en un laboratorio en 1958, primero en unos monos, pero después, investigando mejor, se encontró que su reservorio natural eran unos roedores africanos. Allí en África empezó a aparecer la enfermedad cuando se dejó de vacunar contra la viruela humana. La viruela humana era una enfermedad muy grave. Esas fotos que ustedes están mostrando probablemente son fotos de personas afectadas por viruela humana y no por viruela del mono, las que muestran en general, porque es donde más tenemos datos, que era una enfermedad terriblemente deformante, muy letal, con un 30% de letalidad, por lo menos, y muy contagiosa. Contra esa viruela se diseñó y se produjo en forma masiva una vacuna que se administró en todo el mundo a todas las personas. Y eso logró, esa gran campaña de vacunación mundial, liderada por la Organización Mundial de la Salud, en ese momento logró que se extinguiera el virus de la viruela humana, que dejara de existir entre nosotros. Fue el primer virus que pudimos eliminar del planeta. Cuando dejamos de tener viruela humana, se dejó de vacunar. Y ahí aparecieron estas viruelas atípicas, menos comunes, que provienen de la transmisión de un animal a los humanos. Ya sea de los roedores directamente, que son su reservorio, o de otros animales que son infectados desde los roedores antes que nosotros. Es una enfermedad, comparada con la viruela humana, mucho menos contagiosa y es una enfermedad, además, mucho menos letal. Con lo que nosotros, si bien no podemos dar una respuesta absoluta y 100% segura desde la medicina o desde la biología, no es esperable que la viruela del mono se convierta en un problema pandémico. No es esperable que genere millones de casos como ha generado, por ejemplo, el coronavirus que tanto nos está afectando. Claro, eso está re bueno que lo aclares, porque como decíamos recién, hemos quedado todos muy sensibles con cualquier virus, con cualquier enfermedad que aparece, ya nos da miedo. Y si bien empezó afuera, se dice que ahora llegó un argentino de España que tiene este virus, empezamos como a... nos empieza a quedar como una paranoia decir la tercera pandemia nos van a encerrar de vuelta. Entonces está bueno que digas que no. No hay razones lógicas para pensar que este virus va a producir una pandemia. Si hubiera una variante de este virus muy diferente a lo que es este virus, podría ser, pero hay un detalle más. Estos virus no generan variantes con tanta velocidad como los coronavirus o con tanta velocidad como el virus de la gripe. Son mucho más lentos en producir variantes. Entonces, tampoco en ese sentido es esperable de que se produjo una variante pandémica tan rápido. Claro que sí es importante que los sistemas de salud estén atentos, porque cualquier enfermedad puede ser riesgosa. Y en este caso es importante que los brotes se frenen lo más rápido posible, como está sucediendo con el ejemplo que ustedes dieron en Argentina, que la persona llegó, mostró síntomas, inmediatamente el sistema de salud aisló a esta persona y además está monitoreando a sus contactos estrechos para evitar que el virus se disperse. Afortunadamente es un virus menos transmisible que el coronavirus o la gripe. ¿Requiere de otro tipo de contacto? Requiere de un contacto muy estrecho para la transmisión. Mira, cuando las personas que se infectan con el virus de la viruela del mono, en general, primero tienen síntomas muy comunes a todas las infecciones virales, fiebre, dolor de cabeza, un decaimiento general, dolores musculares, y inmediatamente después, unos días después, empiezan a aparecer una inflamación muy fuerte de los ganglios, y sobre todo el síntoma más característico de la enfermedad, que son la aparición de llagas, de erupciones en la piel, que empiezan siendo una inflamación de la piel en la piel externa o en la piel interna de la boca, por ejemplo. ¿Empiezan en algún lugar particular del cuerpo, por ejemplo, a salir, no sé, en las palmas de las manos, en los pies? En general empieza o en la cara o en las manos, pero puede dar un por ejemplo parte del cuerpo. ¿Son como unas ampollitas? Son como unas ampollitas, que primero es una inflamación de la piel, después se ponen más coloradas, después se llenan de pus, finalmente revientan, explotan, se abren, y cuando se abren liberan un líquido que está lleno de virus. Nos contagiamos si nos ponemos en contacto con ese líquido. Claro, claro. Ya sea porque tocamos a la persona o porque tocamos la ropa que esa persona usó o la ropa de cama o algún utensilio que esa persona usó o porque esa persona tosió o estornudó y le liberó el virus al ambiente. Doctor, dijo dos cosas importantes con las cuales nos quedamos. Una, bueno, que no estamos ante el riesgo de una nueva pandemia. Y la otra que mencioné hoy tiene que ver con, en la medida que alteremos el hábitat de ciertos animales y van a aparecer este tipo de virus o de patologías. También se habla del calentamiento global. O sea, por más que no haya deforestación o por más que no se obligue al animal a salir de su hábitat, quizás sí se movilicen producto del calentamiento global. Es lo que han estudiado científicos últimamente. Y ahí, de nuevo, el riesgo. Exactamente. Cualquier cambio ecológico conlleva sus riesgos y eso hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que no hagamos una determinada actividad, pero sí tenemos que empezar a sopesar los riesgos que esas actividades conllevan. A cuidar, a cuidar más. ¿Qué pasa con las vacunas que ya tenemos colocadas, por ejemplo? Bueno, la vacuna contra la viruela humana protege cruzado, o sea, da protección cruzada contra este virus. Las personas que se vacunaron con la antivariólica tienen protección contra el virus de la viruela de los monos. Pensemos para saber, no nos vamos a acordar si estamos vacunados o no con la antivariólica, pero las personas que nacieron entre 1971 y 1972 en Argentina son las últimas que seguramente se vacunaron porque la vacunación en Argentina terminó en 1978 y se vacunaba cuando ingresábamos a la escuela primaria. O sea, quienes ingresaron a la escuela primaria en 1978 fueron las últimas personas vacunadas. Después, hace muy poco tiempo, unos tres años atrás, se aprobó una vacuna específica contra este virus. Y hace dos años se descubrió un medicamento que podía ser utilizado como terapia contra la enfermedad. Esas dos armas están disponibles, pero no todavía en forma masiva. Pero se podrían masificar si fuera el caso necesario. Eso iba a preguntarle. ¿Probablemente haya que llegar a la instancia de pensar una campaña de vacunación, promover algo por el estilo? No parece ser esa la situación. Sería bueno que una campaña de vacunación de ese estilo que vos decís se instale en África, en los países donde la enfermedad es endémica. Es endémica. Y al mismo tiempo que quienes vivimos en otros continentes dejemos, por ejemplo, de importar animales exóticos de África, que esa también es una vía de aparición de enfermedades en territorios donde no deberían aparecer. Claro. Mario, ¿tenemos que estar preparados para que aparezcan, así como estamos hablando hoy en día, de la viruela del mono a que aparezcan virus nuevos? Sí. Hay una cuestión ahí. Los virus no son nuevos. Los virus están en la naturaleza. Claro. El punto es que lo que aparece nuevo quizás es una enfermedad humana o una enfermedad que antes no habíamos detectado. Mirá, cuando en la década del 90 del siglo pasado aparecieron los jantavirus como enfermedad humana en América, primero en Estados Unidos en el 93 y después en Argentina en el 96, en un episodio muy conocido en el Bolsón, en Río Negro, no sé si ustedes se acuerdan, hubo también mucha prevención, mucho miedo en la población. La gente dejó de visitar, bueno, en Estados Unidos, la zona donde se había producido, que es una zona turística, también en el Cañón de Colorado, y aquí en la zona de la Patagonia, en el Bolsón, dejaron un problema, digamos, con los empresarios turísticos porque la gente dejaba de llegar a esos lugares por miedo al jantavirus. Y la verdad es que los jantavirus estuvieron con nosotros desde que los humanos ocuparon América. Y lo que pasa es que antes, no es que ni siquiera la enfermedad era nueva, era que antes no la detectábamos porque produce tan pocos casos que nunca había sido, nunca se había puesto la mirada sobre esa enfermedad. Cuando hubo un médico que miró un grupo de casos que eran raros, pidió que se buscara cuál era la causa de la enfermedad, se descubrió un tipo de jantavirus nuevo y recién ahí se relacionó el virus con una determinada patología. Y eso puede suceder muchísimo. Ha sucedido en la historia continuamente y seguramente va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo y de una manera distinta a tiempos atrás porque ahora está todo tan globalizado que nos enteramos mucho más rápido de muchas enfermedades, patologías e incluso la transmisión es factible porque en horas estamos en un avión y pasamos de un continente a otro. Claro. Sí, siempre que los virus, los patógenos, aprendan, entre comillas, aprendan a transmitirse entre humanos, tenemos ese riesgo que vos decís que aumenta la posibilidad de transmisión. Exactamente. Claro. No quiero equivocarme con lo que voy a decir pero escuchándote con esto que decías que son virus que ya estaban no fue así con el COVID porque sí, ese sí que fue un virus nuevo, todos desconocíamos lo que pasaba. ¿Qué fue lo que pasó con eso para vos? Bueno, ahí el virus estaba. El virus es un virus que estaba dentro de un animal silvestre, un murciélago que encontró la forma de pasar a los humanos y dio la casualidad que esa forma del virus que pasó a los humanos tenía una altísima transmisibilidad, tenía una alta capacidad de transmitirse entre humanos. Previamente, en el 2002, había habido otro episodio con otro coronavirus también en el sudeste asiático que infectó a muchísimas personas pero que no era tan transmisible como este y entonces afectó a los países del sudeste asiático pero no pasó al resto del mundo. Este fue muchísimo más transmisible y ha generado variantes que todavía son mucho más contagiosas. Le hemos dado con la distribución desigual de vacunas que hubo en el periodo en que se empezó a vacunar contra este virus esa distribución desigual hizo que en algunos países el virus siguiera circulando, el coronavirus circuló y cuando el coronavirus circuló generó variantes que eran más peligrosas que sus progenitores y eso fue una de las causas, la mala distribución de vacunas por las cuales aparecieron la variante Delta en la India y la variante Omicron entre Botswana y Sudáfrica. Esas variantes, sobre todo la última, la variante Omicron es la variante viral, es el virus que tuvo más capacidad de transmitirse que fue más contagioso en la historia de la humanidad. Doctor, aprovechamos que lo tenemos para desterrar este mito que por ahí sigue persistiendo, uno lo escucha por la calle no fue un virus, el del coronavirus, creado en un laboratorio y además de eso, ¿hay posibilidades de que se cree un virus en un laboratorio y que produzca lo que produjo, por ejemplo, ese? Uno podría en un laboratorio copiar algún virus que existe y desarrollarlo. Eso no es imposible, con algunos virus es mucho más difícil que con otros, pero en teoría se podría copiar la información genética de un virus, hacerlo sintético, para decirlo de alguna manera, en un laboratorio y reproducirlo en sistemas controlados en el laboratorio y si hubiera alguna mala intención esparcirlo. Yo lo que digo es que no se necesita eso para molestar. Tenemos el virus de la virulina humana que yo les dije que está extinguido de la Tierra, todavía lo tienen dos países en laboratorios congelados al virus, pero lo tienen en sus laboratorios uno es Estados Unidos y el otro es Rusia. Las razones por las cuales estos países tienen un virus muy mortal y que fue eliminado de la Tierra en sus congeladores son varias pero entre ellas podemos pensar claramente en términos de guerras biológicas de controlar guerras biológicas y eso es muy riesgoso para la humanidad. Wow, sí, yo quería que me dejara más tranquila, pero no me dejó tan tranquila. La calle habla, quería que me dijera la calle habla, pero no, no, sí, es posible. Sí, es posible, pero no, en este caso no es necesario que eso haya ocurrido en el caso del coronavirus porque hay una, hay evidencia de una transmisión desde los animales a los humanos pasando por otras especies animales que explican claramente por qué surgió esta enfermedad. Bien, excelente. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor. Gracias, Mario. De nada. Hasta luego. Que tenga buenas tardes. Bueno, nos quedamos tranquilos, nos vamos a entrar en una nueva pandemia, no nos van a encerrar ni nada de lo que andaba diciendo. Está bueno que has sacado las dudas para todos los que pensaban que otra vez la viruela del mono que es, no es tan grave.